La consolidación de la soñada Vía al Mar de Antioquia ha sido un trabajo de muchas décadas. Abrir caminos entre las agrestes montañas del occidente antioqueño ha sido una misión que, al pasar del tiempo, han asumido líderes, empresarios, comunidades y gobernantes. Acercar al Valle de Aburrá con Urabá para conectar a Antioquia con el mundo fue el anhelo del ingeniero Guillermo Gaviria Echeverri, quien hace más de 40 años propuso un túnel que pudiera atravesar el principal obstáculo que aleja al centro del departamento con el mar, el Alto del Toyo. En ese tiempo eso era como ir al Polo Norte, eso no lo conocía nadie. Y entonces yo volaba con el señor Rizel, que era un ingeniero, pero era piloto, mis viajes de exploración sobre la carretera panamericana y después vinculé a la gente de la costa atlántica. En fin, esa fue otra de las grandes batallas que he dado yo en la vida. Pues hasta el momento es una batalla perdida, pero que estoy absolutamente seguro que algún día te caer en una carretera de aquí a Panamá. Hoy no solo estamos atravesando la cordillera occidental, como lo visionó en su momento el ingeniero Guillermo, Estamos construyendo el túnel más largo de América, que como homenaje a su legado, lleva su nombre. Una obra maestra de 9.730 metros de longitud, que hace parte de un conjunto de 18 túneles, 30 puentes y 17 kilómetros de vías a cielo abierto, que nos conectarán con el mar y con el mundo. Un proyecto que no solo representa un logro técnico impresionante, sino también el espíritu y la visión emprendedora de líderes como Guillermo Gaviria Echeverro. Por eso, hoy, al cumplirse un centenario del nacimiento de este destacado ingeniero, con cada metro excavado, rendimos homenaje a su visión y al compromiso de los más de 2.000 trabajadores que están superando este obstáculo natural, para hacer realidad aquel sueño y conectar a estas regiones históricamente aisladas. El túnel Guillermo Gaviria Echeverri transformará las dinámicas sociales y económicas de Antioquia y del país. Será una obra integradora que nos conectará con el mundo. Unidos. Gobernación de Antioquia. Túnel Guillermo Gaviria Echeverri. El más largo de América.